Buenas tardes. Gracias, presidente. ¿Sigue opinando la Junta de Castilla y León que la situación de las residencias de mayores es buena y está controlada? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y en el otro 1,7%, 21 centros, que seguramente son los que usted me va a sacar a relucir en su segunda intervención, le diré que la situación nos preocupa, que hemos actuado de manera coordinada con sanidad, que se están tomando todas las medidas que se pueden tomar desde el punto de vista sanitaria, desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de personal, desde el punto de vista de los EPIs. Y en esas residencias, señoría, la situación también está controlada. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rubio García. Gracias, presidente. Señora consejera, ¿cuántos contagios más tiene que haber? ¿Cuántos brotes para que ustedes consideren que hay que tomar medidas urgentes en los centros residenciales de Castilla y León? Desde que comenzó esta crisis sanitaria he perdido ya la cuenta de las veces que hemos traído este tema al hemiciclo, sin obtener respuestas concretas. Eso sí, usted las suple con faltas de respeto. Si se tomara más en serio su trabajo y tuviera un poco de rigor, vendría a este Parlamento con las respuestas preparadas. Ahora vamos a poner hoy aquí negro sobre blanco. Yo le pregunté por enésima vez cuántas inspecciones se han hecho y usted me habló de visitas. Le repito hoy, a ver si tengo más suerte y se digna contestarme, cuántas inspecciones se han hecho este verano en los centros residenciales. Y en cuánto ha aumentado la plantilla de inspectores, porque usted dijo aquí que en nueve y el presidente dijo que cincuenta. ¿Dónde están los cuarenta y uno que se han perdido por el camino? O nos mienten o no se enteran. Y es que a estas alturas de la película ya no sé qué es peor. Y sigo. Hablamos del incremento de plazas públicas y usted, en un tono soberbio al que nos tiene más que acostumbrados, me dijo que no me había leído lo que firmamos, porque el pacto decía que íbamos a aumentar el número de plazas concertadas. Pues bien, punto cuarenta y cinco. Incrementar un veinticinco por ciento las plazas residenciales de responsabilidad pública. Igual fue usted la que no se lo leyó o no lo entendió o nos miente de nuevo y lo hace. Sin despeinarse. Y continúo. Usted lleva meses eludiendo dar los datos de las residencias privadas, escudándose en la Ley de Protección de Datos y en un informe que elaboraron los servicios jurídicos de la propia Junta de Castilla y León. Pero, sin embargo, ante la pregunta de mi compañero, el señor Hernández Alcojor sobre la residencia de Candelera, desglosó todos y cada uno de los datos que llevamos meses solicitando del resto de residencias. ¿En qué quedamos? ¿Se puede o no se puede? ¿O es que no quiere? ¿A quién están protegiendo, señora Blanco? ¿Cuándo piensan cumplir con el punto tres del pacto? Elaborar un informe sobre la incidencia del COVID-19 y las actuaciones llevadas a cabo en las residencias. ¿Tampoco se leyó ese punto, señora consejera? ¿O es que no piensan cumplirlo? Porque tiempo han tenido más que suficiente. Entreguen ya el informe. No hay más excusas. Cumplan con lo acordado. Los leoneses y castellanos tenemos derecho a saber lo que sucedió en las residencias durante la pandemia. Y, mire, no solo no han entregado este informe, sino que encargaron otro a una fundación de la propia Junta de Castilla y León para evaluar la calidad de la atención residencial por un módico precio, eso sí, de 670.000 euros. Bien empleado. Estaba eso en la contratación de más personal. De vergüenza. De auténtica vergüenza. ¿Cómo lo ve, señora consejera? No se pongan nerviosos, que ya finalizo. ¿Cómo lo ve, señora consejera? Incoherencias, contradicciones, mentiras, desconocimiento. Si aquí hay alguien que se tiene que poner a trabajar de forma urgente, es usted. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, señoría. Veo que usted otra vez viene sin tener hechos los deberes. Y faltando al respeto. Ustedes, cuando se le dicen las verdades, se molestan. Me habla de las inspecciones, visitas, pero ¿usted qué se cree? ¿Que cuando un técnico de la Junta de Castilla y León visita una residencia va a tomar café? ¿O va a inspeccionar lo que allí pasa? ¿O va a inspeccionar lo que allí pasa? Que yo sepa, desde luego, los técnicos de la Junta de Castilla y León, cuando hacen una visita, no van a tomar café. Me habla de que no damos los datos de las residencias privadas. Fíjese, tenemos el informe de los servicios jurídicos, el informe de la Abogacía del Estado, que dice que no los podemos dar, y los informes de la Agencia de Protección de Datos, que dice que tampoco los podemos dar. En el caso de la residencia de Candelera, que usted me indica, antes de yo dar los datos aquí, hablamos con la residencia, y la residencia nos autorizó, por escrito, a dar sus datos. Señoría, hay que trabajar un poquito más. Usted me hablaba en su pregunta del estado de las residencias. Dice que no hemos hecho nada. Bueno, mire, yo le voy a dar datos. Esta es la realidad. Estos son los PCRs positivos que había en la primera ola y los que hay ahora mismo. En azul, el estado de las residencias, los fallecidos en residencias. En la primera ola y la situación actual. Luego, señoría, algo estaremos haciendo bien. Mire, el virus no entiende de que le pongamos un cártel en la puerta y le digamos que no entres. No, así no se detiene al virus. Al virus se lo detiene trabajando. El virus lo transmiten las personas. Las personas que entran y salen de los centros. Las personas que tienen su vida. Las personas que tenemos que extremar las precauciones. Porque esto es responsabilidad de todos. Y como dice la Sociedad Española de Geriatría y Cerontología, señoría, que un virus entre en una residencia, que haya un rebrote, no quiere decir que las cosas se hayan hecho mal. Así es que, como me imagino que usted seguirá preguntándome en todos los plenos por este tema, le recomiendo que para la siguiente estudie un poco más. Ah, respecto al informe, no se preocupe que el compromiso del presidente fue que el informe se presentaría en septiembre y septiembre tiene 30 días. Todavía no hemos llegado. Gracias.